qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo nombre es Kevin Ochoa pues esta vez vamos a tener un vídeo hacia algo diferente que yo mismo quise utilizar pero no sabía por esto voy a hacer este vídeo mostrándoles cómo cambiar la contraseña o el nombre de nuestro wifi aquí en guatemala lo que es claro verdad no estoy patrocinado de nada de claros o lo hago tal vez a alguien le sirve que ve este vídeo así que vamos a empezar cómo cambiarlo así rápido y sencillo y bueno ya que estamos acá en nuestro teléfono lo podemos hacer desde nuestro teléfono desde la computadora desde una tablet para cambiar esto no importa si el sistema de teléfono es de iphone o es de android solamente tenemos que entrar acá en configuración para configuración y en este apartado de wifi le damos acá el teléfono puede pasar diferente y acá ya tengo acceso verdad porque mi wifi verdad mi red de wifi y aquí donde está está ahí con ese círculo azul le vamos a dar y nos vamos para la parte de abajo acá donde dice router estos códigos estos 6 7 8 números vamos a copiar ya sea los copiar manualmente o en mi caso aquí lo puedo mantener presionado y copiar ya teniéndolo así ya nos vamos a lo que es el navegador de nuestro teléfono en este caso el mío es este de safari y nos vamos acá en esta parte le colocamos este las direcciones web las direcciones a donde nos queremos dirigir y le damos acá pegar o colocamos esos números con todos los puntos sin separaciones y automáticamente acá ya me envía a este portal acá ya puedo yo ingresar a mi router acá por defecto verdad el router trae acá como usuario trae admin y en contraseña que arriba se lo voy a dejar para que lo puedan colocar bien ese 1 arroba arroba r 0 ahí está es como decir claro verdad pero está con sus símbolos y acá ya sólo le damos en iniciar sesión acá vamos en iniciar sesión y automáticamente ya me deja accesar a mi router acá puedo yo hacer un montón de configuraciones pero no 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 le haya todavía no somos tan técnicos verdad pero acá vamos a lo que vamos acá donde está el apartado acá arriba donde dice red local le vamos a dar acá en ese apartado y en este apartado de acá donde dice wlan y le llamo walang nos tira acá le damos ahí verdad y nos abre esta y acá abajo donde dice configuración de walang ssid le damos acá y nos abre estas configuraciones como pueden ver acá abajo está el nombre del wifi y la contraseña que por defecto trae esta contraseña que ahorita se la vamos a cambiar y le vamos a cambiar el nombre acá vamos a colocar casa de que voy a poner así y aquí en contraseña le vamos a poner guate 502 y estapa y estapa guate 502 y estapa y ahí está acá solo lo que queda es darle en aplicar aquí en aplicar y automáticamente me va a sacar de la red va a sacar de la conexión del wifi y tengo que venir e ingresar nuevamente para poder colocar la contraseña y tener nuevamente conexión le vamos a dar acá en aplicar bueno acá me salió una nota que dice que la contraseña es muy débil que si deseo continuar le doy ok no importa ustedes pueden colocar la otra mejor si quieren y pues aquí automáticamente ya está tengo unos segundos acá me va a sacar de la red acá estaba ya ya me sacó de la conexión perdón yo ahorita ya no tengo conexión me voy salgo me voy a configuraciones del wifi y acá me aparece ya ven me aparece casa de Kevin pero como yo no tengo acceso no tengo contraseña está bloqueado le voy acá esto lo pueden hacer ustedes también si quieren así que creen ustedes de que les están robando el wifi ustedes pueden cambiar su nombre de contraseña y automáticamente saca todos de la conexión tendrían que volver a colocar la contraseña que ustedes ya pusieron y ya sería un poco más difícil bueno acá como le pusimos guate 502 y tapa le damos acá abajo en conectar o acá arriba y ahorita nos va a conectar y aquí como pueden ver ya me apareció la conexión ya tengo acceso acá arriba ya me apareció estoy conectado y ahora sí ya tengo nuevamente acceso al internet al wifi y aquí apoyo buscar algo y automáticamente ya me tira ¿verdad? ya está y así de simple podemos hacer esta configuración y bueno amigos espero les haya gustado y les haya servido ¿verdad? que es lo más importante este cambio sé que hay un montón de videos donde muestran pero a veces cuesta entenderles un poco ya saben si no me entendieron algo ya saben lo pueden dejar acá abajo en los comentarios yo con gusto les estaré respondiendo y esto más que todo es para el cambio de contraseñas de un router claro ¿verdad? cualquier cosa ya saben lo pueden dejar acá abajo en los comentarios mi nombre es Kevin Ochoa y nos vemos hasta la próxima adiós adiós Gracias por ver el video.